Esta vez, a través de nuestro invitado de este mediodía, nos acompaña el ingeniero Guillermo Más, el expresidente de Cavialpa. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Buen día, Omar. Un saludo para ti y tu amable teleaudiencia. Para conocer también de cerca todo lo que tiene que ver con el avance en obras de infraestructura, siempre convocamos al ingeniero Más, titular de Cavialpa. Y en esta ocasión, ingeniero, queremos hablar puntualmente de algunas cosas relacionadas a las inversiones que ustedes también en el sector realizan para poder llevar adelante algunas obras de infraestructura, que en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante, todo lo que tiene que ver con obras, que se encara desde el Ministerio de Obras en acompañamiento, por supuesto, con empresas privadas. Sí. En este momento, justamente, en que el Gobierno Nacional está apostando a las obras públicas para tratar de mover la economía, nosotros vemos como una gran oportunidad también de trabajo y, por lo tanto, estamos viendo justamente forma de equiparnos. Y tenemos que comprar equipos, muchas máquinas. La mayor inversión que realizan es en equipos. En equipos, en maquinarias. Una obra importante lleva, por ejemplo, para la Traschaco, para cada tramo va a necesitar cerca de 150 máquinas, de las cuales la empresa ya dispone una cierta cantidad y va a tener que comprar otra cantidad bastante importante y, por lo tanto, necesitamos fuentes de financiación para la compra de esas máquinas. Actualmente, hay fuentes de financiación local o externa. Las externas son financiaciones a un poco más largo plazo, que están cerca de 5 años y la vida útil de una máquina hasta hace entre 8 a 10 años, o sea, realmente es un poco pesado. Los créditos locales, por ejemplo, son a menor plazo. Estamos viendo ahora con los bancos la posibilidad de aumentar esos plazos y llevarlo a 5 años, por lo menos, también, o a 7 años. Y estamos viendo con los bancos negociando para tratar de conseguir eso. Bueno, el Paraguay en este momento está teniendo una buena calificación para las inversiones. Entonces, estamos consiguiendo mejoras en las tasas de interés con los bancos y también en los plazos. Y estamos peleando para ver si conseguimos entre 5 a 7 años. Ojalá que podamos conseguir eso. Sí. Usted mencionaba que utilizan o reutilizan estas máquinas en la mayoría de las obras que encaran. Y esto se amortiza, me decía, en unos 10 años aproximadamente. Sí. Las obras duran entre 2 a 3 años. Sí. Y las máquinas duran 7, 8 años de tener la vida útil normal de una máquina. Después nosotros las reparamos, hacemos un buen mantenimiento, hacemos un rebuild de la máquina. Y siguen trabajando sin problema. Pero necesitamos, por eso, que de créditos un poco más blandos y, sobre todo, en plazo. Para acompañar más a lo que es la vida de una máquina, también que la amortización tenga un plazo algo similar. Sí. La financiación local, ingeniero, ¿es a través de banca privada siempre o también está la opción de la banca pública? Y puede ser banca privada o banca pública. Estamos viendo justamente con el Banco de Fomento tratar de conseguir líneas de crédito para compra de esos equipos. ¿Hay diferencia en el plazo también en ambos sectores o no? Sí. Estamos con el Banco de Fomento, estamos viendo plazos de hasta 5 años, probablemente hasta 7. Estamos hablando sobre esa posibilidad. Y con los bancos internacionales, que son bancos asociados a las marcas, estamos consiguiendo en 5 años de plazo. Usted mencionó una cantidad X de maquinarias para una obra de trascendencia, como lo es la reparación de la ruta Transchaco, reconstrucción en muchos de sus tramos. Sí. Tenemos la bioceánica también. En promedio, ¿tiene algún cálculo, ingeniero, aproximado de cuántas maquinarias están ahora en funcionamiento y trabajando en obras de infraestructura en el país? Bueno, es un poco difícil de saber, pero, por ejemplo, para la Traschaco, para un tramo, cada tramo de la Traschaco va a requerir aproximadamente 150 máquinas. Es lo que mencionó, sí. Sí. Esto varía mucho de acuerdo al plazo y al tamaño de la obra. Sí. Y en valor, ¿podríamos hacer un promedio, ingeniero, de acuerdo al tipo de maquinaria, la inversión que ustedes realizan? Sí. Y el promedio del costo de una máquina, el promedio de las máquinas está cerca de 200 mil dólares en promedio. Hay máquinas que cuestan 400 mil dólares, hay otras que cuestan 120, 150. Por eso es un promedio de 200 mil dólares por máquina. En promedio. Y el avance tecnológico constante también en este tipo de equipamientos, ¿en alguna medida encarece estos números? Bueno, todo equipo, a medida que pasan los años, va mejorando su tecnología. Y también nosotros vamos comprando equipos que son más eficientes, con nuevas tecnologías, sobre todo. Lo que más cambió es la incorporación de la digitalización del manejo de los equipos. Y eso también lleva a otra cosa, que tiene que ver con la capacitación del personal que va a utilizar la máquina. ¿Eso también puede tomarse como una inversión, ingeniero? Desde luego, nosotros tenemos que capacitar al personal. El personal nuestro, lo máximo que llegan a manejar, tiene oportunidad de tocar por allí, o es un cochecito, o un tractor agrícola. O sea, como más de eso normalmente no conoce, nosotros lo traemos a la empresa y tenemos que empezar a hacerle practicar con otros equipos de acuerdo a su aptitud. Y así vamos formando a la gente. Y en materia de herramientas y maquinarias para el sector que ocupa a Cavialpa, ¿estamos a la vanguardia en Paraguay, ingeniero? Y todos los, sí, los equipos compramos, de los fabricantes compramos la última tecnología en cuanto a equipo. Y en cuanto a construcción de carreteras, de rutas, tenemos nuestra gente, tiene capacitación, tenemos mucha gente con masterado vial. Y también a nuestros obreros y capataces, nosotros les pagamos curso de capacitación. Y actualmente, ¿cómo está viendo el inicio del semestre el sector? Me decía, antes de comenzar la entrevista, por lo menos pararon las lluvias, ¿verdad? Sí, porque el primer semestre fue bastante complicado. Los primeros dos meses del año hay poco movimiento, está la parte de vacaciones y poco está la parte también de falta de fondos. Normalmente nos cobro de certificados, pagamos todo, recién se terminó de pagar guinaldo, vacaciones con el personal y es una época más complicada. Pero en marzo normalmente ya tenemos un ritmo normal por los desembolsos, etcétera, del comitente. Pero justo coincidió con la, esa época con la temporada muy intensa que tuvimos de lluvias. Sí. Que no nos permitió trabajar entre tres o cuatro meses prácticamente. ¿El máximo del trabajo o el movimiento comenzó a partir de junio? Y el máximo trabajo empezó en junio, porque la lluvia empezaba en el mes, en la mayor parte del país, en el mes de febrero. Entonces, ahora sí está tomando ritmo, digamos. Ahora está tomando ritmo. Hubieron varias licitaciones que se hicieron en este primer semestre y que estamos iniciando. Estamos haciendo construcción de campamentos, relevamiento correspondiente de las obras y otras ya están directamente en ejecución del pavimento. Se conoce porque los especialistas constantemente hablan de esto, de la importancia que tiene la construcción, el sector vial, en obras de infraestructura para el desarrollo de la economía. Entonces, era como una espera constante de que este sector comience a moverse con todo lo que tenía pendiente también el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que los números de la economía también empiecen a movilizarse, ingeniero. Sí, nosotros al hacer una obra vial, cada ciudad que llegamos cambiamos el rostro de esa ciudad. Cambia. Sí. Al poco tiempo ya hay industria, hay empresas que se instalaron, etc. Por eso es muy importante la inversión vial. Y en este momento tenemos el efecto directo que está teniendo de la construcción de las obras viales. que damos trabajo a mucha gente en el interior del país y estamos gastando el dinero que se nos paga en el interior del país y eso va pasando por muchas manos hasta que llegue de vuelta a cada asunción, generando un factor multiplicador muy grande en la economía. Cada paso, por cada mano que pasa, generó un trabajo ese dinero. Sí. Seguirán entonces, ingeniero, las inversiones en herramientas, en tecnología, en maquinarias y están a la espera de poder lograr un mayor tiempo para conseguir créditos que les permitan seguir creciendo en ese punto. Nosotros somos muy optimistas y consideramos esto una excelente oportunidad para todas las empresas para crecer. Aparte, nosotros tenemos mucha confianza en nuestro país de que va a seguir adelante. Nosotros cambiamos mucho. En pocos años, como suelo decir, en el 2003 teníamos una economía de 6.500 millones de dólares de PIB. Ahora estamos por los 40.000 millones. Crecimos muchísimo. Crecimos como siete veces y nuestra infraestructura no ha crecido ni dos veces. Entonces, tenemos una oportunidad excelente hoy para trabajar, crecer como empresa y de paso mover toda la economía del país. Así mismo. Ingeniero, agradecemos su visita, como siempre, muy amable con Canal Pro. Cuando guste y a las órdenes.